y hoy día vamos a hacer un organizador de zapatos para hacer esta manualidad lo que necesito es un cartón es de 47 centímetros de largo y de ancho es de 19 centímetros igual un pedacito de cartón de ancho tiene 18 centímetros y de largo 16 centímetros para poner en su base de igual forma necesito 4 cartones que tiene que tiene 21 centímetros de ancho y de largo 22 y medio necesito 4 y necesito que hagan un corte de 9 centímetros y de igual forma necesito uno que tenga 17 centímetros de ancho y 22 y medio de largo este cartoncito va a ser el que va a ir primero por eso lo necesito un poco más pequeño y todo lo vamos a pegar con silicona y y ya terminamos de pegar las cajitas y ahora lo que vamos a hacer es poner un rollito de papel higiénico para que sea nuestro soporte y un rollito de papel estuario y ahí se quedaría de esta forma, ya no se va a mover ni nada por el estilo y lo voy a pegar con mi silicona y ahora vamos a pegar nuestra cinta masking tape por todos los bordes de nuestra cajita y ahora vamos a pegar la cajita ya terminamos de sellar todo con nuestra cinta hemos sellado toditito la parte de adelante y la de atrás y ahora lo que vamos a hacer es pintar con nuestra témpera de color blanco y con nuestra esponja una vez que terminó de secar lo que vamos a hacer es pintar con nuestra esponja esponjita y nuestra témpera el color que más nos guste vamos a pintar todo nuestro diseño ya terminamos de pintar ya ha quedado sequito y vamos a ir colocando nuestros zapatitos para hacer nuestra repisa lo que queremos es una cajita en este caso a la nuestra cajita le hemos sacado sus orejitas vamos a medir y vamos a cortar a mitad de nuestra cajita una vez que terminamos de cortar lo que vamos a hacer es pegar nuestras orejitas con nuestra goma y un pincel y después vamos a cortar estos bordes para que quede parejito una vez que ya hemos pegado la orejita de nuestro cartoncito vamos a pegar con nuestro papel crack que es verjurado chau 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 y para nuestro segundo modelo lo que vamos a hacer es forrar como jabón de color pastel en este caso es color rosado bebé y y i i i i i i i una vez que terminamos lo que vamos a hacer es pegar en nuestra pared yo he pegado dos ganchitos de ropa y lo he pegado con no más claro si ustedes desean lo pueden pegar con cinta de doble contacto si no va a ir mucho peso o hacerlo como yo y solamente colocamos nuestra cajita una vez que está seco y ponemos nuestra decoración para hacer nuestra tercera manualidad lo que necesitamos es una cajita en este caso es una caja de zapato y lo que vamos a hacer es cortar esta partecita de aquí y después vamos a pegar este papel amarillo que es papel kraft trocalado por la parte de abajito vamos a pegar solo un pedacito esta parte de acá la vamos a decorar con papel de regalo en este caso es este diseño que estoy escogiendo y lo vamos a pegar una vez que hemos forrado nuestra cajita lo que vamos a hacer es colocar rollitos de papel higiénico pero antes nuestro rollito lo vamos a decorar también con hojas bond de colores en este caso voy a elegir el color rosa el color verde agua y el color amarillo y lo vamos a decorar y después vamos a colocar a nuestros cartoncitos de papel higiénico y después vamos a colocar a nuestros accesorios esos los 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 Gracias por ver el video.